¡Hola niños! Bienvenidos a Pandido y a este super capítulo de Playmobil Detective presentándoles hoy día, Una Noche en la Escuela. ¿A quién le toca jugar? ¡A mí! ¡Listo! ¡Qué buena jugada! Ahora me toca a mí. ¡Listo! ¡Ah, parece que te gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y a qué podemos jugar ahora? ¡No lo sé! Podríamos hacer algo más interesante como... ¡Yo sé, yo sé! ¿Sabes? Mis papás me acaban de regalar todo un equipo para ser detective. ¡Ah! ¿De verdad? ¡Así es! Podríamos incluso salir a investigar aquí en la escuela o en la plaza de juegos. ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Qué entretenido! Pero hagámoslo a una hora que no haya nadie. ¿Qué te parece? ¿Pero cuál es esa hora? ¿Cuál es la hora donde todos duermen? ¿En la noche? ¡Uy! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira, ya! Salimos de clases. Ok, juntémonos entonces a las nueve en la plaza de juegos, ¿ok? Ok, sí, está bien. Me parece bien. Bueno, entonces, que tengas una buena tarde y hasta más rato. ¡Hasta más rato, amigo! Yo iré por el camino de siempre, eso sí. Voy a ir a buscar todo mi equipo de detective. Ok, ya estamos aquí. Ya son las nueve. ¡Muy bien! Bueno, entonces, ¿dónde vamos a investigar primero? Vamos a la plaza de juegos. ¿A la plaza de juegos? Ok, sí, me parece bien. A lo mejor es más entretenido columpiarse en la noche. Bueno, ¿y trajiste tu equipo de detective? Sí, claro, claro, claro que lo traje. ¿Y en qué consiste? Bueno, ¿en qué consiste? Ah, sí, consiste en un par de linternas, un lápiz y un papel para tomar notas y eso. ¡Oh, espérame, espérame! Mientras, balanceémonos aquí. Tenemos los juegos solo para nosotros. ¡Qué entretenido! Siempre en el día están tan ocupados que nunca me puedo subir. ¡Ahora es todo para mí! ¡Yupi! ¿Eh? ¡Mira! ¡Qué viento! ¡Corre! Cuidado, no nos vayamos a caer de acá. ¡Eso! ¡Mejora el balancín! ¡Aquí! ¡Yupi! ¡Yup! 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 ¡Ah, qué entretenido! ¡Oh, cuidado! ¡No me lo hagas tan fuerte que... ¡Ay! ¡Me duele la cola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no te rías de mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¿Vamos a ir a ver la escuela? ¿Qué? ¿La escuela? ¡Ah, cierto! ¡Ibamos a ir a ver la escuela! ¡Ok, sí! Terminamos aquí de balancearnos. ¡Mira para allá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay una silueta! ¡Justo en la escuela! ¡Ah! ¿Quién será? ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Me da un poquito de miedo! Pero si no trajiste tu equipo de detective, ¡vamos a ver! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, pero... ¿Quién va primero? ¡Mmm! Hagamos el juego de cachipún. ¿Cuál es ese? Ese de piedra, papel o tijera. ¡Ok! ¡Piedra, papel o tijera! A la una, a las dos y a las... ¡Ah! ¡Espera! ¡Déjame ver qué voy a sacar! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ok! ¡Saqué papel! ¡Perdí! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ya llegamos! ¡Uy! ¡Me da un poquito de susto! ¡No! ¡No tengas miedo! ¿Cómo vas a tener miedo? ¡Acá no pasa nada! ¡Mmm! ¡Entra tú! ¡Uy! ¡Cierto! ¡Uy! ¡Pero! ¡Pero por favor! ¡Ven! ¡Atracito mío! ¡Aquí estoy! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡No hables así! ¡Que me da susto! ¡Mmm! ¡Y aquí en la escalera! ¿Quién va a subir primero? ¡Hagamos de nuevo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ok! ¡Un, dos, tres! ¡Listo! ¡Uy! ¡Yo saqué tijera! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso quiere decir que... ¿Perdí? ¡Sí! ¡Perdiste tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero de nuevo yo! ¡Sí! ¡Tendrás que ir tú primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Siempre me da tanto susto! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Menos mal que no perdí! ¡Espérame, espérame! ¡No vayas tan rápido! ¡Ah! 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 ¡Listo! Creo que esa sombra venía de allá, de la oficina del director. ¡Vamos a ver! ¿Y por qué hablas tan callado? ¡Mmm! ¡Porque me da un poco de susto! ¡Trájeme linterna! Con esta vamos a iluminar todo. No es necesario que prendamos ninguna luz. ¡Aaaaaaah! ¡Oh! 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 ¡Oh, me ve que muy fuerte! ¿Viste ese monstruo? Sí, también lo vi. ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Niños, ¿qué hacen aquí? Yo estoy haciendo el aseo. Oh, ¿usted es la señorita Norma? Sí, yo soy la señorita Norma. Estoy haciendo el aseo, siempre lo hago de noche. ¿Por qué están aquí, niños? ¿No deberían estar durmiendo en sus casas? No, es que vimos una silueta allá. Como un monstruo que había allá arriba. ¿Eh? ¿Un monstruo? No puede ser, aquí no hay ningún monstruo. Yo he trabajado aquí más de 20 años y nunca he visto uno. Pero nos referimos a ese. La calavera con... Es una calavera disecada, imagínense. Además que es de mentira. Este aquí, del laboratorio de anatomía, ya van a tener esa clase. Yo le puse un sombrero para que se vea más bonita. Así me acompaña en las noches a limpiar y hacer el aseo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto nos dio, señorita Norma! Hmm, yo no les he dado ningún susto. Son ustedes los que vinieron a intrometerse, ahora es que no deben. Hmm. Niños, sigan disfrutando de más y más aventuras en Pandido TV. Simplemente hagan clic en los cuadros a la derecha de la pantalla. No olviden abonarse a nuestro canal y disfruten diariamente de nuestros videos con Playmobil Policía, Bomberos Sam, Playmobil Bomberos, etc. Solo hagan clic en el círculo con el símbolo de Pandido y abónense a nuestro canal. Nos vemos aquí en Pandido TV, tu canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!